Todo parece indicar que Alex Sintek no puede estar 5 minutos sin tuitear y arruinar todo lo bonito. Al cantante de pop mexicano le han llovido críticas por sus juicios contra el reggaetón y también por sus comentarios clasistas al opinar sobre los oficinistas que escuchan su música. Y hoy, no ha sido la excepción. Para celebrar el triunfo de Corea sobre Alemania que le dio a México el pase a octavos en el Mundial de Rusia 2018, Sintek subió a redes este video que, por demás está a decir, es sumamente racista. Obviamente usuarios de redes no quedaron indiferentes y así le respondieron. No le perdonan que sí hace unos meses afirmó que el reggaetón viene de los simios. Ahora cante esto. Minutos después de su video a lo coreano, poste otro en su cuenta de Twitter en donde apuntó, aquí les dejo a mi comediante favorito queridos y sensibles usuarios hashtag Andrés Bustamante.